Importante victoria de Deportivo Cali hoy, 2 por 1 frente a Once Caldas de Manizales. Hay hinchas que en alguna ocasión me expresaron que el Deportivo Cali ganaba solamente con expulsiones, que el Deportivo Cali solamente le ganaba a rivales chicos, pues este Deportivo Cali aquí venció a Millonarios y si bien en algunos partidos generó expulsiones, pues fue también por el mismo juego que llevaba el Deportivo Cali que llevó a generar esas expulsiones y luego a ganar los partidos. Hoy el Cali se coloca 2 por 0 al minuto 6 Pepe San, abriendo el marcador, golpeando rápido y luego Kevin Balanta de buen partido hace el segundo gol. Hoy se da un golpe de autoridad, un golpe de opinión porque se le gana al que venía siendo líder y al equipo más regular de toda esa Liga Águila. Importante que se le está ganando a rivales de peso para dar golpes que luego a la hinchada motivan como hoy se van de aquí del Estadio Monumental de Palma Seca. De los jugadores más destacados el día de hoy, Andrés Pérez, que yo creo que hoy coloca a pensar al técnico Peluso que si bien viene usando a Abel Aguilar y a Kevin Balanta como titulares por la sobrecarga que tenía Abel Aguilar, pues termina jugando a Andrés Pérez y hoy sale como la figura del partido. Hablamos con él en zona mixta y esto fue lo que nos dijo. No fue fácil, nosotros tuvimos que estar muy concentrados, sabíamos que a pesar que nos fuimos arriba en el marcador teníamos que estar todo el tiempo al 100% y lo logramos y lo mantuvimos y bueno, nos llevamos la victoria, pero sabemos que es un equipo muy difícil. Lo más destacado del Deportivo Cali hoy fue la zona de contención. No solamente Andrés Pérez, sino también Kevin Balanta, que es el jugador que todo el tiempo lo está apoyando por su velocidad. Una de las cosas fundamentales que tiene Kevin en la cual ha venido mejorando es que genera juego y los padres al vacío que está colocando siempre colocan en oportunidades de gol a los volantes extremos y a los delanteros. Hablamos con él en zona mixta y esto fue lo que nos dijo acerca de su gol y el rendimiento colectivo del Deportivo Cali. No, muy contento, además se le pudo dar un triunfo al equipo y esperamos seguir así y esperamos seguir sumando muchos goles. Sí, creo que hay cosas que mejorar día a día y bueno, en cada partido hay que seguirse afianzando y demostrando que, reiterando la confianza que nos ha dado el profe. Nuestra casa hemos venido sumando ya tres, un equipo muy fuerte y esperamos seguir en la misma tónica. ¿Querían goles del PP San? Pues bien, ahí están. Al principio se le cuestionaba mucho, pero hay personas que no ven que es que no era muy bien abastecido. Ahora tiene jugadores por las bandas que constantemente lo están colocando en posición de gol. Hoy tuvo tres, una que manda al fondo de la red, otra que se lo anulan por fuera de lugar y el tiro penal, que para mí creo que abre mucho el pie, eso nos dijo en zona mixta, que abrió demasiado el pie y por eso el balón se abre un poco y se va al palo del portero cuadrado. Pero ya está haciendo goles y no solamente se va ovacionado de palma seca por la entrega, sino también porque está mostrando, por lo cual fue traído, los goles. Pepe San, en tiempo del hincha. El profe me pide muchas cosas que yo puedo rendir al equipo no haciendo goles y la verdad que me está yendo bastante bien. Hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando con humildad y mejorar día a día. La mejoría del Deportivo Cali nadie la puede negar. Es un equipo que ya tiene una idea muy clara, pero tiene una asignatura pendiente y es el empezar a sumar puntos de visitante. Puede hacerlo este domingo cuando enfrente Equidad en el Metropolitano de Techo. Veremos si por fin aparecen los primeros puntos de visitante porque sí que el Deportivo Cali los va a necesitar en esta Liga 2018 porque está bien ganar de local, pero hay que empezar a sumar también de visitante. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha.